Por ahí, mamá, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la de que pienso en ti, lo que hicimos la querida borrada, el trachín, bambero, no sabe igual. ¡Ándale! ¡Yeah, yeah! ¡Vete! Bueno, yo voy a ir arriba. Me gusta como tú lo meneas. ¡Bienvenidos al Show del Siete! ¡Ah, ah! Señoras y señores, aquí está Lisa Elizondo, como la querían ver, masticando chicle invisible. ¡Ya estoy lista para la posada! Oigan, la próxima semana, ¿cuál de todas? ¿La de Azteca? ¿Qué soy yo? Nada más deberías de cerrarte esa... No, pues por eso, para que no me vayan a confundir. Pásele, yo sería como que después de que me abren la puerta, ¿qué sigue? ¿Cómo que qué sigue? O sea, que la tocas y que nadie les abre. ¡Ay, qué malo soy! Oye, Elisa...